Con noches de lunada enciendo mi pasión Norteño como el alma así es mi corazón La bella y soberana ciudad de Monterrey Del norte la sultana altiva como un rey Hermosas mujeres que tiene Monterrey Por donde quiera que ando me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres suspiran al mirar Parecen florecitas de un fresco marantial Cascada de oro y plata de fúlgido brillar La cola de caballo famosa en el lugar Desde Montemorelos perfuman la región Con flores de naranjo y notas de acordeón Hermosas mujeres que tiene Monterrey Por donde quiera que ando me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres suspiran al mirar Parecen florecitas de un fresco marantial Vestido de paisaje en verde natural El cerro de la silla se mira colosal La mesa de chipín que refugio del amor De los enamorados delicia y esplendor Hermosas mujeres que tiene Monterrey Por donde quiera que ando me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres suspiran al mirar Parecen florecitas de un fresco marantial Hermosas mujeres que tiene Monterrey Por donde quiera que ando me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres suspiran al mirar Parecen florecitas de un fresco marantial